hola bienvenidos a su canal cristal y rejes espero se encuentren muy bien hoy les traigo este delicioso postre de pastel de chocolate y gelatina mosaico espero les guste comenzamos con el bizcocho agregamos tres cuartos de taza de aceite vegetal y vamos a agregar una taza y un cuarto de azúcar batimos para integrar vamos a agregar tres huevos este paso puedes utilizar batidora manual ya que se integró el huevo vamos a agregar una cucharada de vainilla cernimos los ingredientes secos 2 tazas y media de harina 3 cuartos de taza de cocoa amargo y sin azúcar ya que se integre vamos a agregar una taza de leche solamente vamos a utilizar primero la mitad mezclamos y vamos a integrar los demás ingredientes secos aquí son dos cucharaditas de polvo para hornear y dos cucharaditas de bicarbonato de sodio mezclamos y agregamos lo que nos quedó de la leche y por último vamos a agregar una taza y un cuarto de agua caliente si te gustó este vídeo suscríbete a mi canal dale like comparte toca la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ningún vídeo mil gracias por ver este vídeo saludos y bendiciones para todos pasamos una espátula para comprobar que todos los ingredientes estén bien integrados yo voy a utilizar un molde de 24 centímetros y lo vamos a hornear a 180 grados por 55 minutos a una hora aquí ya salió del horno y vamos a comenzar a hacer las gelatinas de sabor agregue 500 mililitros de agua caliente yo voy a usar estos tres sabores fresa limón y uva tú puedes utilizar el sabor que más te guste mezclamos y agregamos una taza de agua fría y ya vamos a refrigerar vamos a comenzar para hacer la gelatina de leche 400 mililitros de agua natural esta temperatura ambiente y vamos a agregar 6 cucharadas de grenetina sin sabor o gelatina sin sabor dejamos hidratar en un recipiente vamos a agregar un litro de leche y una taza de azúcar mezclamos y vamos a llevar a fuego medio lo dejamos hasta su primer hervor apagamos y vamos a agregar la grenetina o gelatina ya hidratada recuerden que en este punto tienes que apagar la estufa y vamos a dejar que se integre la gelatina y la leche ya que se integró vamos a agregar 250 mililitros de media crema si no encuentras puedes sustituirla por crema espesa, crema para batir o crema de leche según como le llamen en su país agregamos 380 gramos de leche condensada agregamos 360 mililitros de leche evaporada si no encuentras leche evaporada puedes sustituirla por leche regular y vamos a agregar una cucharada de esencia de vainilla aquí ya tenemos el bizcocho vamos a quitarle la parte de arriba queda muy húmedo y muy rico vean así queda esponjadito sacamos la gelatina de sabor y vamos a hacer cuadritos medianos voy a utilizar un molde de 24 centímetros con manteca vegetal esto es para que no se vaya a pegar la gelatina y vamos a agregar la mitad de la preparación de gelatina vamos a agregar los cuadritos de gelatina de sabor tienen que estar medianitos para cuando agreguemos el bizcocho a hundir de más y también queremos que quede esa capa de gelatina en la parte de arriba con mucho cuidado vamos a ir agregando el bizcocho y vamos a taparlo con plástico o papel transparente y lo vamos a llevar a refrigerar por 4 horas comenzamos a realizar el jarabe de chocolate voy a agregar 3 cuartos de taza de agua natural y un tercio de taza de azúcar y una cucharada de cocoa sin azúcar es cocoa amargo y vamos a llevar a hervir ya que hervió un minuto vamos a agregar una cucharada de vainilla y dejamos enfriar aquí ya pasaron las 4 horas y vamos a agregar el jarabe ya frío aquí es decisión de ustedes como lo quieren de húmedo pasamos una espátula alrededor movemos el molde y vemos que se despegue de la parte de las orillas y vamos a desmoldar aquí ya se despegó vean que lindo se ve y delicioso esta gelatina y el bizcocho de chocolate vamos a ver como quedó por dentro que delicia y queda súper húmedo y delicioso deber de agregar vainilla puedes agregar café o algún licor también puedes sustituir el aceite por mantequilla pero la combinación con el aceite queda mucho más tierno y suave el bizcocho de chocolate espero te hubiera gustado y nos vemos en el próximo video gracias